Es bien fácil sentarse en la crada de lejos a mirar un juego Para que todo el que falle si no te agrada le mandas con fuego Es bien fácil señalar a otro según tu pretexto O tu concepto de como es esto Cuando no eres tu que lleva los zapatos puestos Mi pana no se complique con lo que por ahí se publique Si alguien cayó, si alguien falló, con eso no se justifique La verdad te confronta, de tus hechos eres responsable Quieres respuesta pronta, verte al espejo y pregunta culpable Te apartaste con pique, no quieres que se te predique Pero buscas a Dios con los panes y los peces solo pa' que los multipliquen No, te desequivocó cuando lo buscó, se desenfocó Con la verdad nunca chocó, no, no, te desequivocó cuando lo buscó, se desenfocó ¿Y qué fue lo que pensó? Choro de pensamientos vagos No quieren a Dios, prefieren un mago Que convierte el agua en vino o bendiga mi destino y con desobediencia le pago Siempre es la excusa de la hipocresía que hay en el templo en la orden del día Que por eso te saliste del camino, lo tuyo no fue genuino, vida loca tú querías No teme, vayas muy lejos, si andas buscando culpable Parate frente al espejo y ahí estará el responsable No teme, vayas muy lejos, si andas buscando culpable Parate frente al espejo y ahí estará el responsable Ten cuidado con su iglesia, si la desprecias con esa boca No te metas en problemas, no es perfecta pero está en la roca Si me orgullo cabullo, a la gente chismosa siempre le huyo Nunca contribuyo, el orgullo siempre buscando defectos Pero no se fijan en los suyos No sigas dando vueltas a la ignorancia que anda suelta La casa no es perfecta porque son seres humanos los que entran por la puerta Buscando un aliado, huyendo al llamado para que te identifique Mejor busca de Dios, que la Biblia te explique Que me explique que Que sin Dios no puedes vivir, no puedes seguir así De su mirada no se puede huir, no vas a fluir El diablo solo vino a destruir, no se va a dormir Hasta que por fin te voy a morir y lo va a cumplir No va a querer dejarte ir, pero si Dios te acompaña Su mano te va a cubrir, pero si Dios te acompaña Solo te va a perseguir bien y la misericordia va a poderte bendecir Ya deja el pretexto y ese tonto concepto No busques algo por la gente, la gente está llena de defectos Tampoco por el beneficio, no por lo material, sino por aquel sacrificio No te me vayas muy lejos, si andas buscando culpable Párate frente al espejo Y ahí estará el responsable No te me vayas muy lejos, si andas buscando culpable Párate frente al espejo Y ahí estará el responsable Párate frente al espejo Párate frente al espejo